Soy yo, tu nuevo Dios, quien dosifica tu esperanza Extendiendo mi bendición en pastillas blancas Dime si es por dolor o solo quieres la mente clara Sin reglas, más emoción, ven a mi farmacia Si quieres te duermo y nunca te despierto Te hago andar muy lento sobre este mundo enfermo Te convierto en guaraña Sé que así llegarás Cambio tus piezas gastadas por algo mejor que te suba al cielo Tengo para la indecisión y no sé si tomarme yo la caja Las de color marrón, solo te aletargar Contra el mal de amor, las más ásperas y amargas Sexo y rock and roll, buenas para el alma Te convierto en guaraña Sé que así llegarás Cambio tus piezas gastadas por algo mejor que te suba al cielo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Te convierto en guaraña Sé que así llegarás ¡Suscríbete al canal! Cambio tus piezas gastadas por algo mejor que te suba al cielo ¡Oh, oh, oh, oh! Si quieres te duermo ¡Oh, oh, oh, oh! Y nunca te despierto ¡Oh, oh, oh, oh! Te hago andar muy lento ¡Oh, oh, oh, oh! Sobre este mundo enfermo ¡Oh, oh, oh, oh!